no no me di cuenta estaba comiendo este alfa que tal como estas? como falta el respeto a comer acá porque que paso? camina quieto ya quieto se me escucha no? si pasa que dejé iniciando la partida hasta hasta que encuentre y bueno a ver no sé qué clare es vamos con un Leon una Femin y una Kate dbnt vendetta y el otro se llama papa oswari ay dios mío santo que mala suerte que tenemos oh me iba a pegar no que tiene que tiene que tiene bueno waa espectacolat ya sé ya sé ya PILA creo que ya no voy a poder jugar mi papá ya me dijeron que no usará la compu pero en dos días no voy a usar la compu esta ya no pasa nada no te preocupes charlie en otra ocasión será literalmente ahora casi la uso solo para para jugar contigo y creo que en lo que dura tu partida van a apagar el wifi ay mot pero se a estas usando ahorita la computadora oh no verde amarela Estilo de puta Bueno, espectacular Increíble Vamos a ver Vamos dos motores Ningún cuelgue, cero cuelgue Como carrea, medidas correctivas Se acaban de comer Un totem Un toque, un distintivo Espectacular Increíble Creo que fue el Leon el que falló la prueba Si, la acabo de encender para jugar contigo Ya, Charlie, es que que mala suerte A ver, ya mismo termino Si su todo sale lo planeado, ya mismo termino A ver Estamos Buenos compañeros, la verdad Es que estoy acostumbrado siempre a que me salgan Randoms De dudosa procedencia Pero estos de aquí La verdad es que no me puedo quejar tanto de ellos Pero Aún así El killer puede remontar Si ahorita saca un dolor retumbante Uff Uy, que joder Mira que bueno, es que de verdad No sabía que iba a ser dolor retumbante Increíble Vida Me consumieron un totem De medidas correctivas Creo que está apareciendo Al Ay No La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Oh Dios mío santo Vamos Vamos Espectacular Bueno, bueno Dos veces Che Buah 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 Espérate Espectacular Ya está Increíble Ah A ver A ver Ese motor Ah Buah Bueno Bueno Espectacular Ah 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 Es que Es que Es que Es que de verdad Es que cuando se nota Se nota Es que cuando me saco La que me sobra Se nota Es que de verdad Que tenía que A ver A ver Vamos Además no celebrando Pase El año Estudiantil Con muy buenas notas Espectacular Charly Increíble Mira el que le era De Oklahoma Estados Unidos Tenía discordancia Dolor retumbante Sobre tensión Y Carnecero y chapucero Está bastante bien La verdad Solo colgo a uno Y Y bueno Así andamos Estuvo bien Estuvo bien ¿Qué me estás contando? 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 Boludo Decime Boludo 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 Boludo